Muy buenas tardes queridos amigos de practicades.cl espero que se cuenten muy bien posterior a este feriado que tuvimos y con estas tremendas lluvias que estamos teniendo en estos momentos espero que todos ustedes se encuentren bien y que toda su familia esté a buen resguardo como siempre. Queridos amigos el día de hoy no voy a poner mi cámara ya porque estoy un poquito enfermo ya y no quiero dar mucha pena así que por el día de hoy no voy a poner la cámara por si acaso por si alguno echa de menos la cámara ¿ya? Sin embargo vamos a hacer igual la clase del día de hoy ¿cierto? Ahí vamos a ir un poquito más lento quizás que de costumbre ¿ya? Pero vamos a ir igual ya lento pero seguro dice en esta unidad aprenderemos en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto cómo adelantar o frenar cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Bueno el día de ayer no tuvimos clase por ser feriado ya correspondía a la primera clase de técnicas de conducción en este caso por ciclo digamos por semana son dos clases de técnicas de conducción esta semana sólo vamos a hacer una ya por el tema del feriado aquí se nombra de hartos temas muy importantes todos ¿cierto? y yo los invito a que ustedes hagan ¿cierto? hagan este ah no pues yo estoy mal porque hoy día es miércoles discúlpenme no sí vamos a tener técnicas de conducción hoy día y técnicas de conducción mañana ya estaba sacando las cuentas ahí y bueno como les digo estoy medio enfermo así que estoy medio lento pero sí vamos a tener técnicas de conducción hoy y técnicas de conducción mañana ya lo que lo que vamos lo que no tuvimos fue una clase de funcionamiento de la motocicleta que de esas tuvimos una sola ya entonces eh aún así ya recuerden que no siempre no todas las semanas se ven todos los temas sino que entre una entre una semana y otra eh se pueden ir intercalando de repente los temas ya entonces seguimos cosa importante que les quería decir es que aunque yo no pase todos los temas todas las semanas ustedes deben revisar completamente estos temarios ya porque toda la información que está acá puede ser sujeto cierto de preguntas en la eh en la prueba municipal ya por lo tanto deben eh entender todo 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 lo que acá aparece otra cosa importante es que si están estudiando ya para su examen recuerden que lo que más los va a ayudar en su examen teórico es hacer muchos test ya si usted hace muchos test le va a ir bien ya si usted hace unos 100 test por ejemplo lo hace a conciencia anota las preguntas etc créame que le va a ir bien ya si usted no hace test si usted o hace los test así a la loca claramente no me va a ir tan bien ya entonces mucho ojo ahí con eso queridos amigos ya dice la postura al manejar una motocicleta comodidad lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo ya cosa importante es que para que algo me quede cómodo necesariamente tiene que ser de mi medida ya si yo me pongo lo que sea muy grande o muy pequeño obviamente no voy a estar tan cómodo como si fuera esto hecho cierto o pensado para mi medida y las motos no son la excepción si yo soy pequeño es más difícil que pueda manejar una moto muy grande ya ahora esto es sobre todo aplicable a cuando estamos empezando ya yo sé bien que hay pilotos que son bien bajitos y que dominan motos que son mucho más grandes que ellos y no tienen ningún problema eso puede ser pero después del tiempo ya al menos para empezar en este mundo ojalá ustedes puedan siempre tratar cierto de comprarse hacerse de una moto lo más de su medida posible y como sé que la moto es apta para mi medida porque cuando yo esté sentado en la moto voy a poder poner los dos pies tanto el derecho como el izquierdo llegando al suelo ya que los dos pies puedan tocar el suelo con eso ya tengo un indicio de que la moto es más o menos cierto está más o menos bien para mi medida si yo por el contrario tengo que llevar la moto por ejemplo a una cuneta para subirme y de ahí empezar a andar ahí ya tengo un problema ya porque no en todas las partes donde yo vaya a parar voy a tener siempre cierto una cuneta una piedra donde poder subirme cierto o bajarme de la moto ya y eso podría causar un accidente que inclusive podría ser grave ya recuerde que las motos tienen un peso si la moto se le va para el lado a usted y lo aplasta le aplasta un pie cierto puede causarle problemas graves ya o puede transformarse en un accidente grave así que siempre por favor cuando están empezando sobre todo traten de usar motos que sean cierto para su medida de cuerpo ya después cierto habla del peso del cuerpo dice el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas el resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas ya el peso del cuerpo entonces debe descansar en el trasero ya ahí la mayor parte del tiempo van a haber momentos en los cuales yo me voy a parar en la moto van a haber momentos en los cuales yo voy a tirar el peso hacia un lado hacia el otro lado etcétera pero la mayor parte del tiempo nuestro peso completamente va a ir sobre todo en los glúteos en el tracer ya ¿por qué? porque yo necesito los de la cintura hacia arriba inclusive cierto llegando a los brazos los necesito libres para poder maniobrar ya cuando yo maniobro muevo el tronco muevo los brazos muevo los codos muevo las manos ya por lo tanto no puedo estar usando las manos para afirmarme de la moto sino que debo usar las manos para afirmar el manillar para que vaya firme para que no se vaya a la derecha o a la izquierda etcétera después vamos a hablar de los pies y las manos y al final vamos a hablar de la altura dice que los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio pie izquierdo o la palanca o pedal de freno pie derecho además deben hacer fuerza sobre los apoyapies o estribos para cambiar de posición en el asiento en ese cambio yo transfiero un poquito de peso cierto desde mi trasero hacia mis pies ya para qué para hacer que el trasero se pueda deslizar suavemente sobre el asiento ya sea para un lado o para el otro normalmente cuando estoy pasando una curva o estoy tratando de doblar de forma cerrada no necesariamente estoy hablando de descolgarse ya porque hay distintas formas de girar hay formas en las que el piloto se descuelga de la moto cierto como en las carreras y hay formas en que el piloto tiende como a quedar encima de la moto la moto se inclina cierto y el piloto queda encima de la moto ya y como queda encima de la moto en caso de caerse cae primero la moto y no el conductor ya hay hay distintas hay distintos tipos de técnicas ya rotemos el peso del cuerpo después tenemos los pies cierto ya lo dijimos el peso del cuerpo y los pies los dijimos y dijimos que ahora íbamos a hablar acerca de las manos dice el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y este vivo sin cargar manos ya que estas deben ir libres para maniobrar por razones obvias ya no puedo estar colgando el manillar ya no puedo estar afirmándome del manillar sino que yo debo afirmar el manillar para que vaya la moto para donde yo quiero y después habla de la altura ya altura se refiere a precisamente la altura que le vamos a dar a los controles de nuestra moto que normalmente del 99% de los casos diría yo es ajustable ya sobre todo en las manos en las manos ustedes saben que las manillas pueden estar más arriba o más abajo y que giran alrededor del manillar ¿cierto? dependiendo de si el conductor es más grande o es más pequeño se ubica en las manillas de la forma más cómoda posible ¿cierto? y más segura posible para nuestro amigo conductor ¿ya? dice entonces con respecto a la altura dice ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies también ajuste también el manillar a menor a menor altura de este menor será la resistencia aerodinal bueno ahí está hablando ¿cierto? de la altura del manillar ya que va a permitir que tú vayas más acostado o más erguido en la moto ¿ya? sin embargo también podemos meter en esta categoría ¿cierto? que los pedales y las manillas como decía anteriormente se pueden ajustar se pueden poner un poquito más arriba o se pueden poner un poquito más abajo y eso me va a permitir ¿cierto? tener mayor control sobre la moto es muy importante que cuando yo empiezo a usar la moto la CT ya la regule la adapte a mis necesidades dentro de lo que la moto me permite ¿ya? para ello también hay piezas de aftermarket ¿cierto? que son piezas que yo puedo comprar después de que compré la moto piezas como de recambio o accesorios como normalmente le llaman acá que van a permitir también regular o setear un poquito más un poquito mejor la moto ¿ya? cuando a lo mejor el seteo de fábrica no me alcanza a mí porque a lo mejor soy muy grande y quiero que el manillar sea más alto aún ahí entran a jugar ¿cierto? estos accesorios pero siempre cuidarse de que el accesorio que estoy poniendo no ponga en riesgo mi seguridad como por ejemplo habla ¿cierto? el cuadro celeste que está ahí que es muy importante ¿por qué son importantes los cuadros celestes? porque los cuadros celestes normalmente contienen información que recurrentemente sale mucho en los test ¿ya? municipales por eso es necesario ¿cierto? que lo veamos ¿cierto? que perdón que le prestemos atención especial siempre la información que aparece en los cuadritos celestes ¿ya? importante dice si no se apoya el piezo de estribos se encuentran muy atrás usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento esto es un error un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié causándole una lesión grave ¿ya? entonces mucho ojo ahí por ejemplo ¿qué me plantea ahí? me plantea que a lo mejor yo corrí los pedales tan atrás que en vez de que la punta del pie quede sobre el pedal la punta del pie queda colgando por debajo del nivel del pedal y no debería haber nada por debajo del nivel del pedal entonces voy pasando de repente esquivo una piedra grande ¿cierto? pero obviamente pasé por el ladito y claro la esquivo con la rueda pero como voy con el pie colgando ¿cierto? por esta modificación que hice le pego con la punta del pie a esta piedra por ejemplo a este obstáculo y termino ¿cierto? causando una lesión grave imagínense que le peguen a una piedra a 80 o a 100 km por hora con la punta del zapato con la punta de la bota con la punta del zapatillo que llega entonces es muy importante entender esa parte ¿se puede setear? sí está muy bien setear está muy bien regular está muy bien adaptar pero hay que hacerlo dentro de lo lógico y dentro de lo seguro ¿cierto? y obviamente con piezas de calidad porque por ejemplo yo no voy a poner cualquier alza manillar en mi moto sabiendo que a lo mejor ese zapatillo se podría queberar y yo podría quedar totalmente sin sin dirección ¿ya? sin suspensión es decir pero es sin dirección entonces importante ese punto ocupemos elementos de calidad ¿ya? no cualquier cosa que nos ofrezcan por ahí o que vamos por ahí publicada ¿ya? como como consejo también si van a pedir piezas ¿cierto? por ahí express si van a pedir piezas en otros países o incluso si van a comprar por internet siempre fíjense en las medidas porque las medidas de las motos son muy distintas entre unas y otras ¿ya? así que mucho ojo ahí con eso denme un segundito por favor voy al baño y vuelvo a la tira y vuelvo a la tira la tira Listo, disculpen, volví. Entonces, después el temario, ¿cierto?, habla acerca de las marchas. ¿Qué son las marchas? Las marchas son los cambios, ¿ya? Los cambios permiten dar más torque, más fuerza o mayor velocidad a la moto. Bueno, entre más cerca de la primera estoy, o en primera, voy a tener el máximo de fuerza en mi moto. ¿Pero qué va a pasar? Que la voy a acelerar y no va a subir mucho de velocidad, ¿ya? Va a sonar mucho el motor, va a estar muy acelerada, pero la velocidad no va a ser mucha, ¿ya? Pero, para pasar de estar en estado de reposo o detenida, ¿cierto?, a moverse, esta obviamente es la mejor opción, por eso todos empezamos en primera, ¿ya? Y la primera se logra desplazando el pedal, una posición hacia abajo del neutro y el neutro se identifica con la letra N, ¿ya? El neutro se identifica con la letra N, ¿a dónde? En el tablero, puede ser en un tablero digital, normalmente una N grande, donde mismo van las marchas, ¿cierto?, primera, segunda, tercera, cuarta. Y en la moto más antigua, normalmente se da una luz, yo he visto muy comúnmente luces verdes, ¿cierto?, que también tiene una N adentro y cuando está el neutro, esa luz se prende, ¿ya? Entonces, el neutro lo identificamos de esa forma. ¿Qué pasaría? ¿Cómo identificaríamos el neutro si no tuviera la luz ni la pantalla? Bueno, súper fácil. ¿Qué debo hacer? Tomar la moto, ¿cierto?, y tratar de empujarla. Si la moto se mueve sin ofrecer resistencia, es porque está en neutro, ¿ya? Si la moto ofrece resistencia, como que se tranca en algunas partes, después sigue un poco, después se tranca, es porque está pasado un cambio, por ejemplo, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, o primera inclusive, ¿ya? Entonces, mucho ojo ahí con eso, ¿ya? Siempre que echen a andar la moto, la moto debería estar en neutro, ¿ya? De hecho, las motos actualmente traen muchos sistemas de seguridad que si no están todas las condiciones dadas para echar a andar la moto con seguridad, la moto no va a partir, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasa a mí, a veces no subo la pata de apoyo, no la subo, la quiero echar a andar y la moto está muerta, ¿ya? Subo la pata de apoyo, la de hecho andar y la moto parte enseguida, ¿ya? Entonces, desde el neutro, que ya sabemos cómo buscarlo, pisamos la palanquita de cambios y vamos a llegar inmediatamente a primera, vamos a sentir que engrana o que engancha, ¿ya? Luego de eso, voy a andar un poquito, mientras voy andando voy a apretar nuevamente el embrague y voy a tirar la palanca, en vez de hacia abajo, ahora hacia arriba, ¿ya? Entonces voy a enganchar la palanca con la punta de mi pie, con la punta de mi bota y voy a levantar la palanca para hacer el cambio, ¿ya? Y ahí ya voy a pasar de primera a segunda y después de la segunda, todas van a ser de la misma forma, es decir, con la palanca hacia arriba, ¿ya? Muy, muy importante, queridos amigos, ¿ya? Posición natural sobre la motocicleta Dice La posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegaran al piso Permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo Del vehículo Tres Los codos deben ir levemente flexionados Las manos tomando el manillar con la presión justa, es decir, no deben ir apretadas las manos El peso del cuerpo descansa casi completamente del asiento y estribos Sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobra ¿Ya? Entonces, hasta aquí Hemos hablado de las regulaciones que tienen las motos, ¿cierto? Que yo puedo ajustar tanto los mandos de las manos como los mandos de los pies Y también puedo Se me fue esa idea, disculpen Se me cortó el hito Ya, pero puedo ajustar los mandos de las manos y de los pies para hacer que yo siempre sea lo más rápido posible En el accionamiento de cada una de las marchas Piense que si ustedes se demoran un segundo más En un segundo recorren varios metros Ya, en accionar, por ejemplo, el freno, por ejemplo, el embrague, por ejemplo, el motor, etc. Lo que ustedes quieran accionar Ya, para evitar un accidente Entre más se demoran, es peor Por lo tanto, en el caso de los frenos Siempre es bueno llevar dos dedos sobre el freno delantero Cosa que si tengo que frenar La frenada sea de forma prácticamente instantánea ¿Ya? En cambio, si yo no llevo los dedos sobre el freno Mis dedos tienen que, en el momento de la emergencia Recorrer todo el camino Desde que está mi mano empuñada Hasta que mis dedos están estirados y empiezan a jalar nuevamente hacia atrás Para recién enterar en respuesta, ¿cierto? A ese problema que tenemos Cuando, si yo hubiera llevado los dedos sobre el freno Mi respuesta habría sido muchísimo más rápida e instantánea ¿Ya? Mucha atención a ese tips Que es una de las cosas que más sirve en el mundo de la moto ¿Ya? Importantísimo Equilibrio, dice El equilibrio para nosotros es muy importante Me he dicho Había una persona que tenía un programa de motos por ahí ¿Ya? Se llamaba Ricky Godoy Decía que la moto era La pasión del equilibrio ¿Ya? Por eso es importante Que toquemos ese tema Hoy Dice La principal característica de una motocicleta Es que no mantiene su equilibrio como un vehículo ¿Cierto? Es decir, el vehículo usted se baja Y queda en la misma posición No es necesario que usted le ponga un pie de apoyo ¿Cierto? Que quede apoyado en un muro No sé, para que no se devuelva En cambio la moto No La moto necesita ¿Cierto? De algo auxiliar Que la mantenga en su posición vertical ¿Ya? Hay que entender que el equilibrio y la estabilidad Van de la mano ¿Y qué es la estabilidad? La estabilidad es la característica que tienen los vehículos Obviamente estamos hablando desde el punto de vista de los vehículos ¿Ya? La estabilidad es la característica que tienen los vehículos Que permite que se pueda conducir ¿Cierto? O que puedan seguir La trayectoria deseada por el conductor Tanto en rectas Como en curvas ¿Ya? De esta forma Voy a decir Que entre Más estabilidad tenga Menos probabilidades hay De que yo pierda el control Y la estabilidad Aparte de lo que les dije Depende de muchísimos factores Como por ejemplo La habilidad del conductor O por ejemplo El estado de ¿Cierto? De El estado de los neumáticos ¿Ya? El estado Del camino Etcétera ¿Ya? Todo influye en tener Más O menos Estabilidad Siempre les digo En vez de gastar plata En cosas como Escape de baja calidad ¿Cierto? Manillas de baja calidad Que las cambian solamente Porque las otras son de otro color ¿Ya? No sé Pues que otra cosa Que le puedan comprar a la moto Y que los haga perder O gastar dinero Que podrían gastar En un buen par de neumáticos ¿Ya? Siempre va a ser mejor ¿Cierto? Irse por las opciones Que me van a entregar Un mejor comportamiento De la moto Cuando la moto vaya Andando ¿Ya? Es importante Si yo tengo Un buen neumático Probablemente Voy a evitar Muchos accidentes Si yo tengo Un neumático Ahí nomás Entre tongo y los vilos El neumático Probablemente Va a Agrandar La posibilidad De que el accidente Finalmente ocurra Y de no poder Evitarlo ¿Ya? Porque dependiendo Del neumático De su calidad Y su estado Es por ejemplo Cuánto me voy a demorar En frenar O qué tanto Va a agarrarse La moto Al piso Cuando voy doblando En una curva ¿Ya? Entonces Mucho ojo Ahí Con eso Entre el equilibrio Y la Estabilidad ¿Ya? Si yo voy moviéndome En una moto De X peso Da lo mismo El peso Ya el porte Si yo me voy moviendo ¿Cierto? En una moto Independiente Del peso Voy a tener Distintos Tipos De Estabilidad Por decirlo así Voy a tener En algunas motos Mejor estabilidad Y en otras motos Peor estabilidad Por ejemplo Con mi señora Siempre conversamos Yo Todavía no lo logro ¿Cierto? Pero en algún momento Quiero llegar A tener una moto Seiscientos O mil Ya entonces Mi señora me dice No pero es que Las motos de mil O de seiscientos Son más peligrosas Yo le digo que Entre comillas Si entre comillas No ¿Por qué? Porque una moto De mejor categoría De más cilindrada Normalmente También va a tener Mejores frenos ¿Cierto? Y mejores Neumáticos Por ejemplo ¿Ya? Entonces Eso depende mucho Y si yo Tengo una moto Chiquitita ¿Cierto? Cierto 125 Por ejemplo Es muy probable Que las Las partes De esa moto No sean de lo mejor ¿Ya? Sino que Esa moto Quizás va a ser Mucho más inestable Que una moto De alta cilindrada ¿Ya? Pero ahí Entran a tallar Varios conceptos Distintos Ahora vamos a hablar Un poquito De La mirada Y les voy a pedir De nuevo Que me dejen descansar Un par de minutos Ya para descansar Mi garganta Y todo eso En un par de minutos Vuelvo Por favor Gracias 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 Listo He vuelto Entonces tenemos La mirada Dice Es importante Tener la mirada Hacia adelante Cuando se conduce Una motocicleta Debo mirar Antes de cada maniobra ¿Ya? Se debe tener Conciencia De lo que se debe mirar Para poder efectuar Una maniobra De forma eficaz Y segura La previsión Es el elemento Fundamental Para evitar Riesgo De siniestros En la conducción Por esto La mirada Debe dirigirse Lo suficientemente lejos Como para que pueda Reaccionar a tiempo Ante una situación De riesgo ¿Ya? Esto es muy importante Porque Después más adelante Lo vamos a leer Igual En el temario Pero es muy importante Porque Cuando Se habla Cierto De conductores Que no son Tan buenos Conductores Normalmente Siempre están mirando Los metros De más adelante Del vehículo ¿Ya? No están mirando A lo lejos Y están mirando Cualquier cosa Menos Lo que puede Revestir Un real peligro Para ellos ¿Ya? Por lo tanto ¿Cierto? Aquí es importante Lo que dice ¿Ya? Aquí habla De la previsión ¿Qué significa Previsión? Pre Ver Es decir Ver Antes de que pasen Las cosas No se trata De ser mago No se trata De ser adivino Pero con ciertas Condiciones En el tránsito Yo puedo Pensar Que puede pasar Algo Indeseado Por decirlo así O algún accidente O algo Que pueda salir mal Y me puedo Preparar En el caso De que suceda Por ejemplo Yo voy mirándolo Lejos Y me voy Dando cuenta ¿Cierto? De que va un vehículo Y los queda adelantar A todos Se mete para una pista Se mete para otra pista ¿Cierto? Yo esos conductores Trato de dejar De que se vayan Adelante ¿Ya? En vez de dejar De adelantarlos Trato de que se vaya Y se aleje de mí ¿Por qué? Porque me estoy Dando cuenta Que es un conductor ¿Cierto? Que no tiene Mucho cuidado Para maniobrar Su vehículo ¿Ya? Entonces Antes de que me choque Antes de estar En un problema Yo preveo Eso Y evito ¿Cómo evito? Quedándome a lo mejor Bajando un poquito De mi velocidad Para que el otro Conductor Se vaya ¿Cierto? O se aleje Lo más posible De mí Otro ejemplo Muy común Que a mí me pasa Yo creo que Todas las semanas Es que a veces Voy por la carretera Y va un camión Soltando piedritas O soltando Basura O soltando Cualquier cosa ¿Cierto? Que va cayendo El camino Chatarra Inclusive Podría ser Entonces Yo esos camiones Como marchan lento Lo que trato es De adelantarlos Lo antes posible Obviamente De forma segura Pero adelantarlos Lo antes posible ¿Para qué? Para no estar Mucho rato Detrás de ellos Y me pueda caer Algún escombro O algo Cierto Del camión El otro día Por ejemplo Venía en la mañana Hacía mucho frío No me acuerdo Si venía en auto En moto Parece que iba en auto Pero Iba un camión Un poco más Adelante de mí Y del techo Era un día Que hacía Mucho frío Yo iba en Buin Para que más o menos Saquen un Un cálculo ¿Cierto? Del techo Le caían Unos pedazos De hielo Gigantes Pero gigantes Así como una plancha De vulcanitas Así como de dos por uno Así le caían Cierto Unos bloques De hielo Del techo Al camión Ya Desconozco Si el conductor En algún momento Se dio cuenta Pero si yo voy En una moto Y me cae Ese bloque De hielo En la cabeza Igual que una plancha De vulcanita Una plancha De madera Cierto Pero de hielo Claramente Me puede hacer Tener un accidente Ya sea porque Me puedo resbalar Con el hielo O porque me caiga El hielo Cierto En la moto En la cabeza Y me noquee Por ejemplo Ya Entonces Cuando tú ves eso En vez de pasar Por el lado Que te estáis Dando cuenta Que se están cayendo Este hielo En este caso Cierto Mejor espero Que se vaya adelante Y después Sigo yo En un espacio Del tránsito Un poco más seguro ¿Ya? Entonces Previsión Prever Es muy Importante Otra cosa importante Es que Es lo que dice acá Dice que la moto Va Hacia donde mira El piloto Suele decirse Que la moto Va hacia donde mira El piloto Y aunque suene Anecdótico Tiene una trascendencia Enorme para la conducción El caso Más representativo De este hecho Es que para evitar El impacto Contra un obstáculo Que se interponga En nuestra trayectoria Un obstáculo Puede ser cualquier cosa Un peatón Una piedra Un auto Lo que sea ¿Ya? Hay que mirar Hacia la escapatoria Si el piloto Se queda mirando Al obstáculo No podrá Evitar La colisión ¿Ya? Entonces Es muy probable Que en algún momento Yo vaya en la moto Y algo se me atraviese Un peatón Como les digo Una piedra Un Un pedazo de hielo Ya pongámonos ahí Pero Lo que yo debo hacer Siempre Es que mi mente Rápidamente Busque una solución O busque un espacio Más seguro Por donde pasar ¿Ya? Cuando hablamos De la escapatoria Es porque probablemente No alcanzamos A frenar al 100% Para evitar El contacto O para evitar El choque ¿Ya? Pero quizás Podemos frenar Y a la vez Manejar la moto Para que En caso De que el espacio Más grande Haya quedado A la derecha El espacio libre Me refiero Por donde yo Podría pasar Sin chocar Ninguno De estos elementos Entonces apunto A ese espacio A ese espacio Que podría ser Mi salvación O mi Escapatoria Como dice acá ¿Ya? Nunca Me debo Rendir Ah, se me atravesó Alguien Ya, lo choco No, no No puede ser eso ¿Ya? La idea Es que tampoco Me bloquee Ya, se me atravesó Alguien No sé qué hacer Cerré los ojos Y no sé Qué más pasó Hay gente Que te cuenta Su accidente De esa forma ¿Ya? Lo correcto Es que tú luches ¿Cierto? Y busques La forma De conducir Tu moto Al menor Daño posible Ojalá Evitar la colisión Evitar el siniestro Y que solo sea un susto Pero Si no Tratar de pegarle A lo que le voy a hacer Menos daño ¿Cierto? Por ejemplo Si voy a atropellar Una persona ¿Cierto? Y voy a Y voy a pegarle Un auto Yo por lo menos Prefiero Hacerle el kit A la persona Y pegarle al auto ¿Ya? Porque hay más posibilidades De que No sea tan grave Lo que está pasando ¿Ya? Pero Si yo le pego a la persona Obviamente Esa persona Siempre Va a salir ¿Cierto? En un accidente Un atropello Siempre O lo más probable Es que la persona Salga con daño Importante ¿Ya? Y por lo menos Para mí Moralmente Sería mucho mejor Chocar un auto Que hacerle daño Directamente A una persona ¿Ya? Independiente Que la persona Haya cruzado En un lugar Que no corresponde Independiente De quien sea La culpa ¿Ya? A lo mejor Eso me va a servir Para poder Defenderme ¿Cierto? En un juzgado Etcétera Pero Chocar una persona Hacerle daño A otra persona ¿Ya? Para la mayoría De las personas Es algo Que te marca ¿Ya? Entonces Ojo Con ello Dice En las rectas La mirada Debe dirigirse A lo lejos Al punto En que convergen Las líneas De demarcación Del pavimento Los elementos Con los elementos Que se encuentran A los costados Del camino ¿Ya? En el fondo De esa parte Lo que dice Es que en la recta Mira lo más lejos Posible Si ustedes se fijan Cuando yo miro un camino Si veo una foto De un camino largo El camino empieza ancho Y se va juntando A medida que se va alejando ¿Ya? A eso Se refiere Que tengo que mirar Hacia donde el camino ¿Cierto? Ya se empieza A juntar ¿Para qué? Para asegurarme De que estoy mirando Lo suficientemente Lejos ¿Ya? Importante Un defecto Muy frecuente En un conductor nuevo Es mirar Justo por delante De la rueda De la motocicleta Por lo que Nunca tiene tiempo Para programar nada Siempre Mirar Lejos Es esencial Y adquiere Mayor relevancia Al enfrentar Una curva ¿Ya? Siempre mirar lejos Es esencial ¿Ya? Y obviamente En una curva Se me va a Acortar El rango De visión Es por eso Que Las curvas Entre más cerradas son Más suave Debo pasarlas Más lento Debo pasar ¿Ya? Entonces Muy importante Eso Queridos Amigos Y por último Les voy a hablar Acerca del freno De motor Ya no alcanzo A hablarle De todos los sistemas De freno Hoy día Probablemente Mañana lo haga Pero Si les voy a hablar Acerca del freno De motor El freno De motor Queridos amigos Consiste En un Efecto No es No es Ya Una Pieza Ya En el caso De las motos Por lo menos No es una pieza No es algo Que se gaste No es algo Que yo pueda Cambiar No El freno De motor Es un efecto Que se da Por el resultado De que El motor Para que la moto Ande Tiene que estar Conectado a la rueda Trasera Por medio Normalmente De una cadena También puede ser Una correa O un carran ¿Ya? Pero normalmente Una cadena El motor Y la rueda Están conectados Por lo tanto Si el motor Gira más rápido La rueda trasera Gira más rápido Eso es Cuando voy Acelerando Cuando voy Generando velocidad Pero Después ¿Cierto? Que yo Dejo de acelerar El vehículo Empieza A perder ¿Cierto? Velocidad Pero Cuando No he apretado El embriague Sino que Solamente Deje de acelerar Pierde velocidad A un ritmo Mayor A que si La rueda No estuviera Conectada Con el motor Por medio Del embriague Entonces La rueda Trasera Que ya no Está recibiendo Impulso Está girando Pero a la vez Está haciendo girar El motor De la moto Con todas sus partes Móviles E interno ¿Por qué? Porque a pesar De que No se está Produciendo energía Siguen conectados Entonces Cuando estoy Acelerando El motor Mueve A la rueda Trasera Cuando estoy Aplicando El freno De motor La rueda Trasera Mueve Al motor Que Gano Con esto Y cómo se produce Este Este fenómeno Por decirlo así ¿Ya? Lo que pasa es que El motor Internamente Tiene muchas piezas Que están girando Continuamente Y cuando yo La hago girar Con la rueda Trasera Esas piezas Al moverse Consumen energía Al consumir Energía Esa energía Tienen que Necesariamente Sacarla De algún lado Sorpresa La saca De la rueda Trasera Y como la rueda Trasera Lleva X cantidad De energía Y yo Le estoy Quitando Energía Con el movimiento Del motor En vacío ¿Cierto? Sin que haya Combustión El resultado De todo esto Es que la rueda Gire un poco Más Lento ¿Y para qué Me sirve esto? Esto me sirve Principalmente Para que yo No ande Apretando los frenos Todo el rato ¿Ya? Sino que Me valga De este efecto Para Acostumbrarme A cómo Sube De velocidad Y cómo Baja De velocidad Sin necesariamente Apretar siempre Los frenos ¿Ya? Sin necesariamente Depender Siempre del freno Para disminuir La velocidad Recuerden 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 Esto es Para disminuir La velocidad No para Frenar ¿Ya? Si yo quiero Frenar Freno Cierto Frenar Digamos De forma Brusca Freno Con los frenos De servicio Que es la Manilla Derecha Y el pedal Derecho ¿Ya? Pero Si yo solamente Quiero disminuir La velocidad Simplemente Dejo De acelerar Y voy a Empezar A sentir Este efecto De forma Inmediata Si quiero Intensificar Este efecto Tengo que Pasar De un cambio Alto Que llevo A un cambio Un poco Más bajo Por ejemplo De sexta A quinta Y ahí voy a ir Viendo Que se va Intensificando El efecto Cuando dejé De sentirlo En quinta Me paso A cuarta Y voy a Seguir Sintiendo Este efecto Sirve Por ejemplo Cuando voy En una Cuesta Y quiero Controlar Un poco La velocidad De la moto Sin frenar Aplico Cierto Freno De motor Para ir Controlando Un poquito La velocidad En ciertas En ciertas Partes ¿Ya? Es importante Entender ¿Ya? Que No puedo Pasarme De sexta A primera ¿Ya? Siempre es Gradual De sexta Quinta De quinta A cuarta De cuarta A tercera A tercera A segunda Aunque normalmente Lo que uno ocupa Son los cambios Más altos Por ejemplo Entre la sexta Y la cuarta Esto me va a permitir Que no use Los frenos Y no caliente Los frenos De servicio Ya los que están En las ruedas Sin necesidad Por lo tanto Cuando necesite Realmente Los frenos Los frenos Van a estar disponibles 100% Van a estar fríos Todavía Y voy a obtener Una mejor Frenada ¿Ya? Queridos amigos Eso ha sido La clase Del día De hoy Les mando Un gran abrazo Les pido Disculpas Si en alguna parte Quizás me equivoqué Pero la verdad Que Estoy Estoy con ¿Cómo se llama esto? Estos virus Que andan ahora Influenza Puede ser Algo así Se me olvidó El nombre Ahora Con eso Les digo Todo Pero algo Como influenza Y la verdad Que se hizo Esta clase Con un poquito De esfuerzo ¿Ya? Así que Igual les agradezco Por estar viendo La grabación Y espero Que les vaya A todos Muy bien ¿Ya? Recuerden Siempre Que mi nombre Es Ricardo Cornejo Nos vemos Espero que hayan aprendido Cosas nuevas El día de hoy Cuídense mucho Chau chau